El alcalde municipal Roberto Tibuza consiguió de la fundación mano a mano equipamientos e insumos para el sector salud. Esta donación beneficiará al hospital 3 de noviembre, la posta Binana Sirare, San Luis Santa Rosa, San Francisco de Mojos y para los 32 centros de salud de todo el municipio. Hemos logrado el equipamiento o los materiales para los 32 puestos de salud de toda la provincia. Esto lo vamos a repartir de una manera equitativa y de acuerdo a las necesidades que tengan cada puesto de salud y también lo vamos a hacer de una manera muy especial para el hospital 3 de noviembre que también hemos conseguido equipamiento e insumos muy aparte. La responsable de donación mano a mano, María Velázquez, destacó la perseverancia de la autoridad municipal. ¿Usted ha interesado? ¿Ha venido a charlar con nosotros? ¿Ha venido con su personal, sus autoridades? ¿Están aquí? Por su parte, el director del hospital municipal 3 de noviembre, doctor Hernán Sotomayor, quien recibió la donación, muestra su satisfacción por la gestión realizada. Muy contentos por lo que se ha podido conseguir. Hacía referencia al señor alcalde en la que, de alguna manera, en los años pasados se había truncado. Lamentamos, por supuesto, porque el perjudicado no ha sido el hospital, no han sido las autoridades, ha sido el pueblo en general que ahora sí se va a beneficiar de todo este equipamiento. Como ustedes pueden ver, es todo un camión que se ha venido desde Cochabamba directamente. Gobierno Municipal de San Ignacio de Mojos. Una gestión transparente. Doctor Roberto Tibuza, alcalde municipal.